entonces el siguiente tema son los esquemas de traducción orientados por la sintaxis como les decía es la parte 5.4 del libro los esquemas de traducción orientados por la sintaxis son una notación complementaria para las definiciones de guías por la sintaxis en realidad son gramáticas libres de contexto con fragmentos de programa incrustados dentro de los cuerpos de producciones ¿verdad? por ejemplo lo que hablamos es de una acción semántica y además que no importa el orden porque al final de cuentas si necesitamos que esté o previo o posterior a la lectura precisamente de un no terminal en todo caso ¿verdad? las reglas semánticas de una definición dirigida por la sintaxis se convierte en un esquema de traducción orientado por la sintaxis los esquemas con todas las acciones en los extremos derechos de los cuerpos de los cuerpos de producciones se llama esquema de traducción posfijo porque se va a hacer después de tomemos este como un ejemplo va a ser posfijo si cuando termina la producción yo traigo esas reglas semánticas no va a ser posfijo si por ejemplo tengo varias reglas semánticas aquí en todas solo tengo una pero si tuviera más de una y por ejemplo lo inserto en medio por ejemplo de la segunda producción de E más T entonces después de ello puedo incrustar precisamente esa regla semántica esa regla semántica ¿verdad? la figura anterior corresponde entonces a un esquema de traducción posfijo con atributos sintetizados para usarse en un analizador LR ¿verdad? ahora si yo lo que quiero hacer por ejemplo es utilizar ya una una parte de un de una parte que sea ascendente pero manejando la pila pues ya tendría que agregarle esos datos precisamente a cada uno de ellos si quieren cuando empecemos a ver la figura se va a entender un poco más estas reglas semánticas que están del lado derecho ¿sí? esas acciones que vamos a estar haciendo dentro de la pila como les decía la figura anterior confirma el uso de la pila de manera manual de esta manera se podría manipular la pila para realizar acciones con atributos heredados muy parecido a lo que tienen que hacer con playa ¿verdad? hasta en este momento tendría que haberles publicado la guía de los atributos heredados pero se los habían dado ya para que no empiecen a trabajar para su proyecto ¿verdad? los esquemas de traducción que pueden implementarse durante el análisis sintáctico son los esquemas posfijos mientras que los esquemas de atributos perdón y los esquemas de atributos heredados por la izquierda entonces durante ese tiempo los otros no se pueden implementar durante el análisis sintáctico ¿verdad? habría que ser una espera ¿qué problemas nos pueden dar? por ejemplo cuando es una llamémosle una notación infija incluso hasta un prefijo pues entonces podríamos nosotros empezar a generar símbolos o si vamos a imprimir por ejemplo en el caso de esta gramática podríamos imprimir cosas previas a algo que ni siquiera he logrado completar entonces podría darse algunos problemas ¿cómo puede implementarse? primero podríamos ignorar las acciones para crear el árbol ¿verdad? se pueden agregar las acciones a los nodos del árbol después de haber creado el árbol ¿verdad? y luego se realiza un recorrido en preorden realizando las acciones ¿ok? como van a ser acciones que van a estar por decirlo así infija entonces se puede hacer entonces ¿cuáles son esas acciones embedidas? precisamente primero va a ser en el árbol que sería este este árbol que es muy parecido a la parte de la AST y en cada uno de esos valores que son los no terminales pues yo le voy a asociar precisamente cada uno de estos prints y además acuérdense como lo decía la la dispositiva anterior vamos a hacer un recorrido en preorden para que lo pueda hacer tal como lo está mostrando la gramática ¿verdad? la eliminación de la reclusividad por izquierda ya la habíamos visto lo único que la otra sintaxis estaba hablando de un de una prima ¿verdad? esta es otra anotación pero al final de cuentas es lo mismo en vez de A' utiliza R y esta R entonces la pone así solo es para recordarnos de esa eliminación entonces por ejemplo si tuviéramos esta parte o sub o conjunto de producciones o sub gramática tenemos una anotación que es pos fija pero cuando nosotros hacemos la parte de de la eliminación de la recursividad por la izquierda necesitamos hacer unos cambios porque acuérdense que ya estamos haciendo la traducción entonces ese print que va al final en realidad ya no va a ser al final tiene que ser antes de R porque R es el que yo estoy creando adicionalmente perdón es como como L' entonces tiene que ser antes de que eso ocurra que necesito meter el print para que no me dé problema por ejemplo en este caso también tenemos que A que genera una 1y tiene una regla semántica A que genera x también tiene otra regla semántica si yo quito esa recursividad pues entonces me queda de esta manera y necesito trabajarlo precisamente para poder insertar así como hicimos en el ejemplo anterior este print que estaba al final lo metemos en esta parte lo mismo tendría que hacer con este entonces aquí les muestro el árbol de la eliminación de la recursividad por la izquierda de esa anotación que es posfija y nótese que el cambio de atributos sintetizados atributos heredados ¿verdad? porque siempre cuando vamos a hacer esto recuerden que siempre vamos a tener entonces atributos que son heredados ¿ok? el esquema entonces que se empieza a generar va a ser el esquema infijo es decir después de leer un no terminal yo tengo que ejecutar alguna de las acciones ¿verdad? bueno más adelante ya cuando empecemos a hablar del proyecto ya vamos a empezar a hablar qué vamos a hacer con Play ¿verdad? cómo vamos a hacer este tipo de cosas o nos esperamos ¿verdad? que de hecho va a ser una de las soluciones que les voy a presentar también cuando estos esquemas de traducción orientados a la sintaxis son para definiciones con atributos cerrados por la izquierda se puede realizar por ejemplo la parte de la pila que de hecho lo vamos a ver en la siguiente clase de una forma gráfica aunque se traten de atributos heredados y sea descendente siempre se puede traducir durante el análisis sintáctico siempre y cuando primero se construya el árbol que es como que la solución que le dimos ¿se recuerdan? primero construimos el árbol entonces las reglas de las definiciones dirigidas por la sintaxis de atributos cerrados por la izquierda para un esquema traducción es uno primero incluso la acción que calcule los atributos cerrados para un no terminal justo después de esa ocurrencia ¿verdad? que era lo que hemos estado haciendo luego colocamos las acciones que calculan un atributo ahí me faltó ah no es que está está separado pero si es un atributo sintetizado para el encabezado de una producción al final del cuerpo de esa producción entonces este es uno de los ejemplos si se dan cuenta lo que estamos haciendo precisamente es aquí tenemos que hacer la traducción para la parte de la otra gramática entonces cuando hacemos eso si se dan cuenta empezamos a jalar cada una de las instrucciones no vamos a entrar a detalle en lo que hace sino que lo que me interesa es que ustedes vean de que se está introduciendo reglas semánticas incrustadas ¿verdad? entonces va a ser en vez de ser un esquema posfijo pues va a ser un esquema infijo ¿verdad? entonces de hecho de eso se trata la segunda parte de la tarea que es reescribir el siguiente esquema de traducción de manera que sin recursidad por la izquierda y recuerden que tenemos aquí unas partes incrustadas entonces ¿cómo quedaría? de hecho eso es lo que vamos a hacer esto no no se tiene que entregar de hecho solo es como utilizar la parte del análisis descendente a recursivo para poder ver algunos ejemplos pero de hecho está metido en el proyecto entonces lo vamos a tener que que ver de todos modos entonces lo vamos a hacer Gracias.